Primeramente les estamos hablando del dengue. Ha disminuido los casos, 46 casos la semana pasada, pero tampoco quiere decir que dejemos nosotros de cuidarnos, de principalmente, ¿verdad?, deshacernos de los criaderos de zancudo en nuestras casas, que son bolsas, frascos plásticos, chapas, todo lo que pueda contener agua limpia, floreros, ¿verdad? Porque esa es la principal parte, que es más barata, la prevención para que no nos enfermemos. Y una vez que ya nos enfermamos, pues, acudir a nuestros centros de salud. Estamos nosotros atendiendo en siete centros de salud, principalmente San Juan Pueblo y La Masica, que está abierto 12 horas y los fines de semana. Así de que no tenemos excusa para dejarnos empeorar o grabar en nuestras casas. Todo paciente que tenga molestias, ya sea dolor retrocular, dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre, rash, sangrado por alguna parte, ¿verdad?, principalmente por sangrado de nariz, dolor en el cuerpo, decimos nosotros que son mialgias, artralgias, todos esos malestares en ecuaciones de diarrea, dolor de estómago y vómito, deben de acudir el primer día que se sientan mal. No dejen esperar una semana en su casa porque entonces aquí vienen graves ya con las plaquetas muy bajas. También aquí estamos contando con el laboratorio que está completo. Así que no tenemos excusa para no asistir a nuestros centros de salud. Así que también decirles que no solo el dengue. Tenemos otras patologías, ¿verdad?, como la leishmaniasis, malaria, en menos casos o casos raros, casos pocos, pero también tenemos otros como la hipertensión, la diabetes, ¿verdad? Están otros como la cirrosis hepática, estamos las insuficiencias renal y otras en sí enfermedades que debemos de tenerle cuidado, que no son tan grandes el número, pero también tenemos. Y igual, aquí le damos las primeras ayudas para detectarle por lo menos con los laboratorios que tenemos si padece o no de alguna de esas patologías. Así que no tenemos excusa para dejarnos en casa y no venir a buscar ayuda. Así que acá lo que es el centro de salud de lo que es la masica Atlántida está preparado para prevenir lo que es el dengue y pues si usted viene con estos síntomas acá, pues le pueden prevenir lo que es que siga empeorando. Claro que sí, aquí les atendemos, los decimos nosotros dengue sin signos graves, dengue con signos graves y dengue grave. Así que nosotros aquí tenemos camas para internarlos por lo menos 12 horas diarias, darles mantenimiento por 3 hasta 5 hasta 7 días. Todos los días hacen su control demograma y aquí les damos seguimiento, ¿verdad? Para no congestionar tanto el Hospital Atlántida y el Hospital de Tela. Se envía, pero ya en casos de dengue grave, ¿verdad? Que ya no se puedan manejar aquí y entonces son enviados. Tenemos la ambulancia también para poderlos enviar a cualquiera de esos hospitales. Acá también se cuenta con un laboratorio, doctora, para venir y hacerle el examen del dengue. Claro que sí, aquí contamos con la prueba de dengue, con la prueba de hemograma, ¿verdad? Para ver, darle seguimiento también se le realiza. El dengue le puede dar inflamación de hígado y de otros órganos y también contamos con esas pruebas para ver si usted ya tiene un inicio de daño de otros órganos, porque sabemos de que el dengue nos afecta de la cabeza a los pies, todos los órganos. Así que acudamos a nuestro centro de salud. Los precios son unas aportaciones, no son unos cobros, porque sabemos que la población necesita ayuda económica y entonces se les cobra poco. Así que no es excusa para no venir. Y el que no tiene tampoco, ¿verdad? Ese le hace un estudio y si no tiene para pagar tampoco, le va a decir a usted no se le atiende porque no tiene dinero. Debe de venir y decir, mire, no cuento con la consulta, no cuento, porque uno que otro se le da un exento. Bueno, muchas gracias.